A ver si... Regresamos chupando los huesos. ¿Sabes qué? Me estoy acordando ahorita. No es por agarrar el charme ni nada. Fíjate que la Cateri... ¿Te acordás que había dicho que no iba a venir? Ah, ¿sí? Pero como vio que Juan iba a venir... Este es mi marido. ¿De dónde está aquí? Una picazón que le agarró. Una picazón, que castigo. La excusa es solo por que no lo demuelan. No, ni vine por Juan. No, ni vine por otro. ¡Mira! ¿Sabes por qué le quedó buena la ropa? Que Juan para que diga... Buena mujer me voy a llevar para la casa. Buena mujer me voy a llevar. Esta quedó delicioso mi amor. ¡Mira la gente culona! ¡Hasta usted la abierta así! Me ha avisado Pupu a veces el perdón. ¡Vaya! ¡Avisadla! ¡Eso ha quedado el fondo con atención! Es que esta debe ser chivella. Me ha avisado como un niño pequeño. Supuestamente dicen que Juan por eso ha venido. Dicen porque la cárcel no le da. No se da que Juan no le voy a venir a comer. ¡Pues mí no lo hago! ¡También! ¡Oye! Y mira y ya termina gracias a Dios. O sea que Juan no nos utiliza a nosotros. Que son una gran deshonra aquí. La delicia te digo. ¿Qué estás hablando pues? Yo estoy en la casa. ¿Qué es el vino? Todos venimos a comer. Menos yo. Menos yo. Yo chupé los huevos me han puesto. ¿Entonces por qué están comiendo? ¿Por qué los huevos? Porque tuvieron la voluntad de ayudar a la maruca. Y todos también cachamos de ahí. No venimos a comer. No venimos a ver la familia. Usted ha venido a ver a Juan. Porque lo raro es de qué. Ella dijo. 10 semanas yo no estoy subiendo Dios. Solo los huevos en la noche. Eso dije. Te dije. Los sábados no voy a poder. Pero desde cuando escribió Juan. Y lo bueno es que ayer. Bien raro. ¿Por qué? Apareció de preso Dios. Solo sin avisarnos. Vino de sorpresa. Porque ya sabía que Juan ya una semana antes. Ya había dicho. El 24 yo llego el lunes 24. Entonces me ven dos horas. Pero me vine ayer. Vale. Pero porque él dijo que iba a venir en la mañana. O sea. Y como no vino. Me escribió. Ay. Un mensaje Juan. Ajá. Dicen. Fíjate. Ay Dios. Dicen. Que pena te da. Te digo. Que pena te da. Te digo. Dicen que la Katherine es la que se le anda metiendo a Juan. Suela. ¿Por qué? Diablo. Porque cuando vos te estabas haciendo el arroz. Te acordás que nosotros estabas secretándonos aquí. Juan nos dijo que cada vez que él ponía una foto sin camisa. Vos si le decías que estaba bien guapo. Ay mi marido. Si o no. Que va a decir. Pues si. No. Además él es hombre. Es mujer. No. Es que nosotros no estamos en contra de eso. Vamos hablando de que. De que. Aquí alguien tiene celo. Aquí alguien tiene celo camarada. Aquí alguien tiene celo. No. Yo lo que voy a que ella le chinguité ya. Pues porque teniendo un novio. Si estoy yo que no le venía a decirle. Está bien bonito va. Y tiene el hoyo acá. Sí. Mónico se llama. Mónico se llama. A ver. Qué loco. Mónico se llama va. Mónico. Mónico. Que tiene el novio. Si la Maruca vio una foto. Le dieron. Hay una rastra acá bella. Dijeron. Que la Maruca se puteó la jera. Porque le dimos paja. Insultó a la jera. Le dio una paja. 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 Es que nosotros sí lo hemos sabido hacer ahora. Nos dormimos hasta decir que nos dormimos a la tarde. Para disimular un poco. Y ahora en la mañana. Yo sigo de allá. Para acá vengo. Vamos a comprar a la madrugada. Estaba viciando. Y en la tarde lo dormimos. Para disimular. Todo tranquilo. En la tarde lo dormimos. Para nada. Sorpresa. Yo hasta todavía leí el nombre. Le digo. Esperate. Porque nadie. Que salía. Que nadie. Vaya. Yo le decía a la Maruca. Esperate. Que por la barra anda la mierda. Yo no quiero nada. Esperate. Vamos a llamar. Que está. Espera. Yo quiero un pastel. Una foto de Juan. Todos pijazos me van por la barruca aquí. Jadida. ¿Casa lo que quieren? ¿El qué? Un pastel con una foto tuya. Sí. Pero del chihuihu. Yo te lo mando a hacer. Pero si así. Porque cuando te lo comas. Come pedo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Así es la esposa de agua que tiene abajo. No es nada. Las presas. La laguna. Ya donde fuimos. Aquí está. Suposamente. No tenés celos. Exacto. Estos celos. Mieres. Lo acabó. Las mujeres mujeres. Y en el mundo. No. Le digo que también. No. Yo no. Dios. No. Yo no me estoy incluyendo ahí. Que una gran vergüenza dijo. No tampoco. Dijo. 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 Adolfo. ¿Cómo fue que dijo Adolfo? Mariposita eh. No. Vos dijiste. El que se acompañara con la Moni. Con la. Con la Catherine. Iba a dar. Lástima. Algo así. Creo que dijiste. Cómo fue que dijiste. Algo así dijo Adolfo. 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 A mi Adolfo me da lástima. Vieralo. Ese bicho ya lo conozco. No porque. Si lo fue. No yo. Porque la verdad de Dios. Yo no tengo nada que mantener ya. Hay cosas que no me importa dijo aquel. Yo solo me mantengo. No. La Catherine. Está loca. Porque. Porque. Nomás vino Juan y ya estaba celosa. No. Si. Celoso. Yo no sé. Que es la gran siria que tiene. Como que es loca. Y. Será que Adolfo va a sentir celos por Bobo. El que. Bien. Adolfo. Yo vi todo de Adolfo y la moneta. Ahora puse bien raro. Porque estaba hablando con Juan. Es que yo. Yo. Bueno. Yo. Adolfo y la moneta. Miren. Miren. Yo vine a grabar y a comer. Mijo. Yo no vine a poner a hacerlo. Otra cosa iba a decir. Pero. Me dice Juan. El día que me voy de arriba. Me dice. Pero no. Me dice. No es que sean celos. Ni nada. Pero si me dijo. Cuando veníamos del detalle. Te acuerdas que hasta me pusiste la mano así. Y me dijiste. No vayas a pensar que sean celos. Pero. Pero si me dice. No. Que no vayas a pensar que sean celos. Me decía. Y me decía. Cierre pajera. Juan. Yo lo mira. Mira. Pero. Vos te ibas más mejor con collo que conmigo. Ay. Ay. Mariposita. Mariposita. No te llevas por los de chino. Te lo juro que no te llevas así. Ya la risa lo condenas. Cristina. Mariposita es. Mariposita es. Mariposita es. Es que si así me digo. Pero no me digo la palabra. Ve. 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 Me той mis llaves. Estoy sudando. Y este mismo día. Me lo dijo la mónica también. Ay vos. Puedes enseñar. Como te quedo aquí ? Puedes enseñar. Pero yo no en todas la faith. No, claro. Es que ya estáis sellados. No. Oye. Que elote de ese. Para eso. Enseñá para que los suscriptores vean. Porque si han preguntado. Por ponernos en vivo. Morala. Mira a la. Mirala Kathryn. Así te quedo. No. 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 Me quedo de otro modo. ¿Por qué no me he desarrollado? Sí, es que ahí tienen que crecer, esos animales. Pero no, hombre, fue algo grande la boladita. Nueve puntas, yo pensé que era así, bechiquita. Yo también pensé que era muy bueno. Es normal. Fíjate que cuando me fueron a quitar la grampa, solo tres me dolieron. Yo, ¿por qué? Ay, ay. Pero mentiría que ya está bien el dicho. Duele más cuando le llevan apuración a uno, pero están enfriando las heridas. Es cierto, amigo. Tiene razón, aplauso. Aquí hasta dice... No, 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 no se permite bien el audio porque todos hablan, el teléfono ya como que ya está desarrollado para lo mismo. Porque todos ustedes hablan, no. Ella es en vivo, está un güey. Sí, súper chapa, acá tiene 500 dólares. Dice... Hola, saludito, vengo de Panamá, dice... ¡Hola! Dice... Vamos a ver que estamos en vivo, ahorita. No puedo hacer el peso con la cátedra porque tengo más de un año de no cepillarme. Bueno, voy y volviendo al chamber de vos. Ay, no, hombre, qué calor. ¿Y qué pasó con la Ceci, vos? Mira, yo lo que voy... A mí me dijeron como dos días. Ya no, ya no. Mira, abri. No éramos nada. Te bloqueó, me voy a... Y cuando nos contó que yo... Que yo la bloqueé, mira. No, ella te bloqueó. No, más arroz. No, más arroz. No, más arroz. Mira, Mónica, mira. Mira, está bandelando. Mira, está bandelando. Oye, guárdame estos huesos para más rato para comérmelo. Mira, en el microondas. Mira. O sea, el fuego, vos sos, Mónica. Mira, mira, mira. Borró este audio, quiero ver. No me acuerdo. Ah, un día que estaba yo ahí en la casa. Mira, mira. Borró el audio, mira. Según ella no lo había escuchado y oí lo que me dice. Juanito, mi mamá, ¿por qué no estaba en el envío? Ah, buen día en el envío. Y borró el audio, mira. No, yo no lo escribo. Mira, mira, desde el 7 de... Del otro, de este... Te bloqueó. Yo no sé cuál cómo está la bomba ahí porque dicen de que... De que... Estando operado, dicen que lo vieron bajar en la moto un día para abajo. Ey, de verdad, viste que se le andaban los chambres, vos. Hasta aquí le vinieron a costar a la Mónica. Que había bajado... Es como yo el camarada. Sí, no me quedé porque ahí en el 4 de la casa están abiertas para Juan. Cuando él ya se sienta seguro de cómo se sienta. Si él anda en la moto, por ejemplo, yo, ¿qué le voy a hacer? Con una mamá, me voy a hacer el cambio. Y la chambresa aquí fue la cátedra, fue la que vino a decir. Ya, me voy a estar loca. Sí. Ella trajo el chisme. No, fe. Con todo, pues. Allá iba, Juanito, hasta el episodio. Hasta el episodio, vos. ¿Cuándo? Ni siquiera venía, yo, aquí como todavía salen ni siquiera venía. ¿Por mensaje? Ah, sí, hasta vos. Sí, como una... Una personita por ahí que ya tiene moto de aquí cerquita, atrás de yo. Hoy la voy a traer tempranito y la voy a dejar a como a las 7. Ah, sí, oye, Juan, ¿va a hacer el radio? Sí, sí, ya me dijeron ya que creo que yo no lo tengo. Pero bueno, te sentas celosa, pues. No, a mí no importa, ya es ella la que anda. Sí, cuando ella viene aquí, vuelve. Pero bueno, ya ves, Juan, que aquí hay un romance. Ese es el problema. Ustedes no saben que es que no vino a dejar el nombre de Costa Brava. No era ni de aquí, no que era de Costa Brava. ¿Y te puedo creer por qué Denny iba bajando cuando nosotros veníamos con... Yo no quería decir el nombre. No. Ustedes están re... Ni siquiera el número de Denny, ni siquiera lo tengo en la nueva cuenta, fíjate. Ya dije eliminar de todas mis cosas. Juanita, desde el día que empezó la tienda, estaba por el voto. No, Julio de Calabuse, pues, cuando va a trabajar. Vamos a regresar en este video. Vamos a regresar en el próximo video. Sí, cuento especiales. Aplausos en los frijoles.